Vox defiende mejor que nadie la unidad de España. Las izquierdas no. Estos rojos, flojos, no defienden la unidad de España y ponen en riesgo la unidad de España. Felicitando unas buenas navidades a todos ustedes, feliz 2023 a todo el mundo y feliz 1940 al grupo de Vox. En la declaración conjunta resultado de la reunión entre Mohamed y el presidente Sánchez, celebrada el pasado 7 de abril, se estableció una hoja de ruta para la nueva etapa de las relaciones entre España y Marruecos. Y en la misma, en sus 16 puntos, no se hace mención alguna a los territorios españoles situados en el norte de África. Lo que deja entrever el chantaje al que Marruecos está sometiendo a España respecto de las dos ciudades a las que el presidente del gobierno no ha conseguido incluir en esta declaración. Mohamed VI aprovecha por una parte la debilidad del gobierno de coalición socialcomunista de PSOE y Unidas Podemos para hacer de sus aspiraciones una realidad. Y por otra, se beneficia de la ausencia de una política exterior firme de los sucesivos gobiernos en este ámbito en las relaciones con el Reino Lagüita. El gobierno de España, ya finalizo, presidente, ha de defender sin ambajes la españolidad de Ceuta y Melilla, las Islas Chafarinas, los españoles de Lucemas y Vélez de la Gomera y el Islote de Perejil, y proteger a los españoles residentes o desplegados allí. Y es por ello que presentamos esta proposición no de ley, instando al gobierno de España a promover diplomáticamente el reconocimiento explícito y sin reservas por parte del Reino de Marruecos de la soberanía española de dichos territorios, convirtiendo esta afirmación de su españolidad en la base de las relaciones bilaterales entre ambos países. ¿Alguien, alguien, no en Vox, alguien en España cree que hay la más mínima posibilidad de que la integridad territorial de España, y especialmente de Ceuta y de Melilla, estén en peligro? ¿Alguien cree que puede ocurrir algo para que el mes que viene, el año que viene, o de aquí un lustro, Ceuta y Melilla no sean parte del territorio español? Eso no le preocupa a nadie porque eso es evidente que no va a ocurrir. Entonces, si ustedes presentan este texto que es absolutamente innecesario, que no aporta nada, ¿para qué lo presentan? Yo hago la reflexión, espero que bienintencionalmente, de para qué lo presentan. Yo creo que esta PNL forma parte de aquellas iniciativas del grupo parlamentario de la ultraderecha que van más en la línea, no de resolver un presunto problema en concreto, sino de marcar un tipo de política, de marcar unas etiquetas para que la gente reconozca a Vox como un partido que presuntamente defiende, con esa mal llamada hombría, de pelo en pecho, la unidad patria. Yo creo que eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ninguna utilidad. Como decía, la integridad territorial de nuestro país no está en riesgo y carece de sentido pedir que exijamos a Marruecos que lo reconozca. Nosotros, como España, no tenemos que pedir permiso a nadie, tampoco Marruecos, para seguir siendo España, tal y como somos hoy en día. Entonces, al final, el resultado de esto es que es una aportación poco patriótica y solo sirve para vender un patriotismo de hojalata. Nosotros creemos y nosotras creemos que el patriotismo es defender a la gente de tu país, es combatir las desigualdades, es hacer que no haya ni un solo español, venga de donde venga, vaya donde vaya, sea como sea, que tenga necesidades, que tenga menos oportunidades que el resto. Eso sí es ser patriota. Defender tu país, defender a su gente, defender la igualdad de oportunidades para todos los españoles y las españolas, eso sí es ser patriota. Eso sí tiene alguna utilidad. Eso sí es evitar. Eso sí es sin humildad.